Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, Idalí, bueno, podemos empezar esta sección con Caitlyn Jenner, quien antes conocíamos como Bruce Jenner, sería conocer la portada de la revista que engalana el ex atleta olímpico, pero como mujer. En esta misma edición se revela el nombre de Bruce como mujer, que se llama Caitlyn, y ahora es que así se llamará. Esta nueva mujer ya tiene perfil de Twitter, donde ya escribió sus primeros mensajes, como este que dice, estoy tan feliz después de una larga lucha, puedo estar viviendo mi verdadero yo. Bienvenido al mundo, Caitlyn, no puedo esperar para conocerte. Conocerme también puso. Otro dato importante de su perfil en esta red social es que en menos de una hora logró más de un millón de seguidores. ¿Qué les parece? Se ve guapa, o sea, digo, la verdad es que sí. Y aquí le tenemos un recuento de la transformación, vamos a ver. Hace un año, Bruce Jenner comenzó con un camino difícil de recorrer, su cambio de sexo. En septiembre del 2014, una de las parejas más estables del espectáculo, Chris y Bruce Jenner, anunciaron que tras 22 años de matrimonio, se separaban por diferencias irreconciliables. El asunto legal fue en buenos términos, jamás hubo problemas de dinero, pues no tuvieron acuerdo prenuptial. Antes de que llegara la Navidad del 2014, se revelaron los verdaderos motivos por los que las celebridades se separarían. Que Bruce, a sus 65 años de edad, había comenzado con un proceso de cambio de sexo, pues deseaba ser mujer y no era una idea de un día para otro, sino que desde hacía años, sabía que quería tener cuerpo femenino. Después, Bruce comenzó a ser fotografiado en las calles de Los Ángeles, California, con las uñas largas y pintadas, con el cabello largo, con brillo en los labios, con los pechos más grandes, pues comenzó a tomar hormonas para que las partes femeninas comenzaran a desarrollarse en su cuerpo. Una publicación se adelantó a su cambio y publicó una foto de Bruce como mujer, pero se trató de una mentira, un fotomontaje de una actriz británica, Stephanie Beckham. En una ocasión, por evitar ser fotografiado, impactó la camioneta de una mujer en la carretera de Malibú. La mujer falleció. La periodista Diane Sawyer logró una entrevista exclusiva con Bruce, donde habló de su transformación. Su declaración Soy Mujer impactó al mundo. Tras su llegada a la televisión, un paparazzi logró unas imágenes en la propiedad de Bruce, donde ya lucía como mujer usando vestidos tal como le dijo en la entrevista, que en su casa siempre se transformaba. Hasta hace unos días comenzaron los rumores de que Bruce había sometido a una operación de reasignación de sexo. Aunque la operación y la recuperación había sido muy larga, según Bruce había valido la pena. En menos de un año, Bruce llevó a cabo su cambio. Ahora pide que la llamen Kaylin, informó Betsa de Gobierno. Bueno, qué fuerte, porque imagínense todo este tiempo que duró así, sin poderle decir al mundo. Yo creo que la única que sí sabía era la esposa, ¿no? Que sí sabía que ya estaba del otro lado. Pero las hijas, no, sí que debe haber sido una fuerte impresión para todos ellos. Y nos gustaría saber cómo fue. Pues todas estas declaraciones las vamos a ver en esta revista. Chicos, vamos con ustedes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.